Buenas tardes, buenos días o anoches, estoy en el momento de que estén viendo este video, ¿bien? Ok, en este video particularmente tenía ganas de comentarles un poquito acerca de las diferencias a día de hoy, a día de hoy, entre tener una computadora o tener la consola, ¿bien? Vamos a ver ahí, vamos a entrar ahí, una computadora o una consola, ¿bien? Explicar particularmente que a día de hoy una consola ya no es lo que era antes, ¿bien? A día de hoy una consola ya no es lo que era antes, antes una consola eran gadgets específicamente pensados para jugar videojuegos, a día de hoy una consola es una computadora un poquito más limitada, pero al fin y al cabo sí no es una computadora, porque a día de hoy consolas como la Xbox One o como la PlayStation 4, ¿bien? Utilizan la misma arquitectura que un PC, ¿bien? Por ejemplo, tanto la Xbox One como la PlayStation 4 son procesadores APU básicamente, son procesadores de AMD en este caso, que son todo en uno, solo que es una chip, ¿bien? Pero usan la misma arquitectura X68, perdón, X86, ¿bien? Son procesadores de 64 bits, son procesadores de computadora, ¿bien? A día de hoy una consola ya es más que simplemente un para jugar videojuegos. A día de hoy ya tenemos en PlayStation 4 ya tenemos prácticamente una computadora desde el punto de vista más básico, ¿bien? Tú la mayoría de las cosas que puedes hacer a día de hoy con una PC la puedes hacer en una computadora, ¿bien? Puedes tanto jugar como navegar por internet, como mirar el contenido multimedia, como agregar, no sé, como... Incluso creo que a día de hoy podés incluso ver documentos y ese tipo de cosas, ¿bien? No es una computadora completa, a día de hoy una consola no puede reemplazar una torre completa, no te puede reemplazar una torre con... al 100%, pero puede en muchos casos sí puede, de hecho. Si tu opción a día de hoy, si tu opción es un centro multimedia, como podría ser, por ejemplo, yo me voy a comprar una computadora chiquita que voy a poner al lado del televisor, como centro multimedia, como ya le desea, ya le digo, para reproducción de... para reproducir videos, para mirar contenido en streaming, para mirar Netflix, para jugar alguna cosita, eso mismo lo podés hacer a día de hoy con una consola, ¿bien? Entonces, a día de hoy una computadora va a ver on, tipo una computadora como centro multimedia, ya no tiene mucho sentido, porque lo mismo podrías hacer con una computadora, lo mismo podrías hacerlo con una... con una... con una... con una consola actual, incluso teniendo ventaja, por ejemplo, que la Xbox One, ¿bien? tiene un lector de Blu-ray 4K, ¿bien? Incluso podrías... con una consola muy barata podrías tener un reproductor de Blu-ray a 4K, básicamente puedes mirar contenido en 4K directamente, ¿bien? Entonces, a día de hoy ya una computadora, la consola ha montado hacia algo un poco más completo, que únicamente una mera cons... no es lo mismo que digamos que tengo una Super Nintendo o una Sega Genesis, por ejemplo, que tener una PlayStation 4, ¿bien? En su momento la Sega Genesis o la Super Nintendo eran únicamente para jugar videojuegos. A día de hoy una consola tiene muchas más utilidades, ¿bien? Y hay ciertos defectos, hay ciertas virtudes que tenían históricamente las consolas, perdón, que tenían históricamente las PCs, que a día de hoy no tienen ya. A día de hoy las consolas, o sea, que ya no son únicas, sino que a día de hoy también las tienen las consolas, ¿bien? Empecemos comentando particularmente que a día de hoy en una consola, ¿bien? Digamos de esta forma. A día de hoy en una consola tú puedes jugar de forma competitiva, ¿bien? Porque yo particularmente voy a nombrarles... Yo sé que esto se puede hacer en Xbox One. Pero potencialmente también se podría hacer en PlayStation 4, ¿bien? Porque recordemos que ambas consolas, tanto Xbox como PlayStation 4, comparten la misma arquitectura. Y comparten los mismos, o sea, ambos son Apple Ryzen. Perdón, Apple Jaguar, ¿bien? Ambos son AMD Apple, ¿bien? Por lo tanto, si PlayStation 4 no tiene soporte para estas cosas, es porque Sony no quiso dárselo, básicamente. Porque si Microsoft se lo puede dar, quiere decir que Sony también se lo puede dar, ¿bien? Entonces en este caso, para no hablar de potencial en PlayStation 4, voy a hablarles de cosas que sí sé que se pueden hacer en la Xbox One. ¿Bien? A día de hoy en una Xbox One tú puedes jugar en formato competitivo porque tú puedes conectarle un teclado y un mouse, ¿bien? Creo que no es 100% universal, sino que tienes algunos en particular, o más o menos, tienes una gran cantidad, pero puedes conectarle, ¿bien? Si tú tienes un mando, tienes un mouse y un teclado competitivo, ¿bien? De una marca grande, seguramente vas a poder conectarlo en una Xbox One, ¿bien? Otro caso también, a tener en cuenta también, es que en Xbox 360, perdón, en Xbox One y en Xbox One X, se puede cambiar la resolución de los juegos y además se puede cambiar entonces a frames, ¿bien? Por lo tanto, seguramente, entonces, a día de hoy si tú estás jugando un juego competitivo como puede ser Fortnite o como puede ser Overwatch, por ejemplo, que son juegos competitivos, Podés jugar en un monitor de 1440p, vas a poder jugar hasta 120 Hz, ¿bien? Y si además le conectas un mando y un teclado, vas a ver, es prácticamente jugar lo mismo que jugar en un competitivo en una computadora No va a haber mucha diferencia, ¿bien? Y, bueno, en este caso, claro, el detalle también es que tendrías que tener un monitor que soporte 120 cuadros y que tenga una baja latencia, ¿bien? El detalle es, a día de hoy, lo que yo vendría a decir es que a día de hoy una consola es un poquito más versátil que lo que era hace un tiempo atrás, ¿bien? Tú a día de hoy puedes decirme, ok, yo compro una consola, yo quiero que sea prueba en Play, yo quiero llegar, poner el disco y jugar Se puede hacer eso a día de hoy, ¿bien? El detalle es, bueno, hay quienes, el detalle es que, vamos a explicar una cosa, hay quienes te van a decir que a día de hoy eso una consola no pasa Porque a día de hoy tú pones un disco en un juego, o tú compras un juego, lo que sea, y no puedes jugar automáticamente porque tiene actualizaciones, ¿bien? Pero el detalle es el siguiente, cuando tú te vas de tu casa, o cuando tú estás haciendo otra cosa en tu casa, tú puedes poner actualizar la consola en modo invernación, ¿bien? Y mientras que, o sea, puedes dejar la consola apagada básicamente, o sea, perdón, la pantalla apagada y la consola quede prendida Y está descargando la actualización, ¿bien? Porque, o sea, incluso, ok, no es tan fácil como llegar y ponerlo Pero realmente lo que es la parte de las actualizaciones es, lo hace de forma automática ¿Bien? Pero bueno, entonces sería ese A día de hoy las consolas cada vez requieren más de una conexión continua a internet ¿Bien? Pero eso es un detalle que, y es que La tecnología va cambiando ¿Bien? Las tecnologías cambian Yo entiendo mucho que Hay personas que vienen de otras épocas De las épocas, ya le digo, de las consolas de 8-bit, de 6-bit O de la época de la Playstation 1 ¿Bien? De 32-bit, 64-bit Que quizás las consolas actuales Le resultan, a ver, tienen muchas cosas Que no le gusten Pero es una cuestión de adaptación, básicamente Es una cuestión de que hay que adaptarte a tiempos modernos ¿Bien? A día de hoy Los juegos se van corrigiendo A día de hoy los juegos tienen que salir En un determinado tiempo Tienen que salir Claro, a día de hoy A día de hoy los juegos No funcionan como hace un tiempo atrás No funcionan de misma forma El mercado se tiene que adaptar Y los consumidores también se tienen que adaptar ¿Bien? Con esto A ver Alguien me va a decir acá Estoy justificando las consolas No estoy justificando las consolas Estoy diciendo Que no es lo mismo No es lo mismo hacer un videojuego En los 90 ¿Bien? Con las limitantes que tenía Hacer un juego en los 90 Porque en los 90 Había una limitante Varias limitantes Al momento de ser un videojuego La primera eran los cartuchos ¿Bien? La primera limitante eran los cartuchos Y después la siguiente limitante Seamos al caso también Eran las propias consolas de la época ¿Bien? Pero el cartucho físico Era una limitante Para la época Tú tenías que hacer Un juego Que pesara tanto Que ocupara tanto espacio Y que tuvieron Un Un Una Un peso determinado Y una forma determinada Porque tenías que acotarte A lo que podía A lo que podía Producir el cartucho Y así pasaba Por ejemplo Que tú En una consola De aquella época Adaptaras un juego De otra De un arcade O un juego Que estuviera También estuviera En PC ¿Bien? Y que la versión de consola Fuera muy inferior Tanto en el apartado gráfico Como en el apartado técnico ¿Por qué? Porque tenía Por las limitaciones De las consolas De la época A día de hoy Esas limitaciones Se han Difuminado un poquito A día de hoy Ya no tenés La limitante Del tamaño del cartucho ¿Bien? Porque a día de hoy Podés hacer que Un juego De por ejemplo De una consola A día de hoy Un juego de una consola Puede pesar Hasta 100 GB El escalador Nada más ¿Bien? Con las lecturas 4K Básicamente A día de hoy Puedes hacer Eso Y después además Puedes comprimir El archivo O sea Puedes hacer Que el juego Se comprima En ese disco En el Blu-ray Y cuando se comprima La consola Ocupa más espacio O puedes hacer Poner un instalador mínimo O un instalador Base En el disco Y Y después Descargar Que otra parte De los juegos Tienen que descargar ¿Bien? Entonces A día de hoy Los juegos Pueden ser Mucho más grandes Mucho más pesados Con gráficos Mucho más realistas Con historias Mucho más largas ¿Bien? Incluso puede llegar A pasar cosas Como por ejemplo Como el Quantum Break ¿Bien? Quantum Break Fue un juego Que en su momento Fue bastante revolucionario Que no Pasó sin pinas Pero era un juego Que por ejemplo Tenía la opción De que tenía Escenas De video En 4K En su momento Tenía escenas De 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 una serie Que era en 4K ¿Bien? Entonces tú A medida que ibas Jugando el juego Ibas encontrándote Con Con partes Que eran grabadas Con personas reales Con De una serie Básicamente Era una serie ¿Bien? Y eso Se iba descargando Creo que se iba Descargando Básicamente A tu consola No sé Como que realmente Pero En su momento Fue algo Bastante revolucionario ¿Bien? Hace un par de años Cuando salió Fue algo Primeramente Que no pegó Que no llamó Mucha atención Eso es cierto Pero bueno A día de hoy Se puede innovar En determinados aspectos ¿Bien? De la jugabilidad En las consolas Que hace un tiempo atrás Era impensable Básicamente ¿Bien? Entonces A día de hoy El detalle es que No tienes A ver El detalle es que No se puede comparar Un juego De los 90 Con un juego actual No hay punto de comparación Porque un juego De los 90 No lo hacían 200 personas O 1500 personas Como puede ser un juego A día de hoy ¿Bien? Un juego De los 90 Con mucho Lo hacían 20 personas ¿Bien? Y no llevaban El desarrollo No llevaba Un juego de los 90 El desarrollo No llevaba Tres años Como puede ser A día de hoy O cuatro ¿Bien? O incluso En casos Mucho más Notorios Todavía Cosas como Como Los GTA Los GTA Llevan un tiempo De desarrollo Impresionante ¿Bien? A ver Tengen en cuenta GTA V salió En el año 1014 Si no lo acuerdo mal Una cosa así Estamos a WB20 O sea Bien Lo mismo Podríamos decir Con los Resident Evil Los Resident Evil Llevan un tiempo De desarrollo Bastante largo También Lo mismo Podríamos decir De otros juegos Otras sagas También ¿No? Incluso En juegos Que bueno Me van a odiar Pero En algunos juegos Como por ejemplo Como Call of Duty Hay muchos juegos Que llevan mucho tiempo De desarrollo ¿Bien? Porque tengan en cuenta Recuerden que Call of Duty No son siempre Todos los mismos juegos Hay varias Dentro de Activision Blizzard Perdón Dentro de Activision Hay varias Empresas O subempresas A cargo de Diferentes franquicias Dentro de Dentro de Dentro de Dentro de Call of Duty ¿No? Tenés las Modern Warfare Los más clásicos Y tenés otras Bueno Yo particularmente Soy muy Conocedor de lo que es Call of Duty Pero hay Títulos de Call of Duty Que llevan dos años O tres años de desarrollo No es simple No es que Todo Detalle es eso Es que Nosotros nos tomamos en cuenta Es que Este año salió un Call of Duty El año pasado salió otro Sí, pero son diferentes compañías O sea, son de diferentes equipos de trabajo Y son diferentes sagas ¿Bien? La compañía que hizo El Call of Duty Que salió este año Capaz que estaba trabajando Hace dos años O tres En esta versión De juego Y cuando terminaron Y cuando terminaron este Ya se pusieron a trabajar En el siguiente De esta misma saga ¿Bien? Que van a salir Dentro de dos años O tres Y el año que viene Va a salir Otro juego De Call of Duty ¿Bien? Pero que no es de la misma saga Que el que salió este año Sino que es de otra saga Aparte ¿Bien? Y en este caso Lo mismo podríamos decir Por ejemplo De Battlefy Estamos hablando Y siempre yo estoy Me estoy dando ejemplos De No caso De De juegos Triple A ¿Bien? Salió el Battlefy 1 Salió Battlefy 5 ¿Cuántos años pasaron Entre uno y el otro? ¿Cuánto tiempo de desarrollo Hubo entre uno y el otro? Varios años también Lo mismo podríamos decir Con Doom ¿Bien? Que Doom va a salir Doom Eterno Va a salir este año 2020 ¿Y cuánto era fue En el año 2006? ¿Bien? Y cuando lo terminaron de hacer En el caso de Digamos de esta forma IDTech Que es la que está a cargo De Doom ¿Bien? En aquel momento Hizo el motor gráfico El Game Engine Que es el IDTech 6 ¿Bien? O el IDTech 7 No recuerdo No recuerdo Pero bueno Hizo un motor gráfico ¿Bien? Hizo Tuvo que programar desde cero Un motor gráfico Hacer un juego Después Hacer un segundo juego Con ese mismo IDTech Que sería En este caso Que fue El Wolfenstein Y ahora Está sacando El Doom Eternal Y con el Doom Eternal Están haciendo Cuatro años después Que sacaron De haber sacado El Doom El Doom de 2006 Está por salir Este año Va a salir Otro Doom El Doom Eternal Que va a tener Un engine nuevo Un engine diferente Al que tenía El año El 2006 Y al que tenía Eh Y al que tenía Wolfenstein Un engine nuevo Programados de cero También ¿Bien? Y ya le digo Esto Esto Le llevamos a menos Unos cuatro años ¿Bien? En estos cuatro años Estuvieron haciendo Mientras que Además que estuvieron Trabajando En parte Algunas de esas personas Seguramente estuvieron Trabajando En el Wolfenstein Otro grupo Se dedicó Durante estos cuatro años A desarrollar Un engine nuevo Desde cero Y hacer Este nuevo Doom ¿Bien? Este tipo de cosas También hay que tenerlas En cuenta ¿Bien? Este tipo de cosas También hay que tenerlas En cuenta No se puede comparar Una consola De un tiempo atrás Con una consola actual Si bien la función De una consola actual Es más Es prácticamente La función básica Por la que la mayoría De la gente Lo va a comprar Es la misma Que tenía Hace un tiempo A día de hoy Una consola Es algo Mucho más versátil Que unos años atrás ¿Bien? Yo leo particularmente Los ejemplos De los que yo conozco De lo que es la Xbox One Porque yo estoy muy metido Tampoco con lo que es Con los desarrollos De la parte De 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 Playstation 4 Disculpenme Pero no estoy muy metido En esto Por lo que a mí me gusta Y por el tipo De contenido Que yo sigo Quizás muchas veces Estoy más cerca De lo que es Xbox One ¿Bien? Más que nada Por el hecho también Algunos de ellos también Que tenían por ejemplo En la Xbox One Es que tenemos En la Xbox One Tenemos Season Pass ¿Bien? A día de hoy En la Xbox One Tenemos Algo que se llama Season Pass Que nos permite jugar A una cantidad De títulos Pagando una mensualidad ¿Bien? Entonces Es un sistema De pago ¿Bien? Estás pagando Una mensualidad Pagás una mensualidad Y Puedes jugar Una cantidad De títulos A día de hoy Son más de 100 juegos Tú puedes descargarlos O jugarlo con streaming O descargándolos A tu consola Y mientras que estés pagando Mientras que tú estés pagando El servicio Tenés el alquiler De esos De esos juegos ¿Bien? Yo esto particularmente Lo sé porque yo Estuve averiguando Lo del Xbox Game Pass Para PC ¿Bien? Porque es una Es una Es una posición de pago Que a mí me interesa Tener básicamente ¿Bien? Porque yo puedo tener Acceso a una cantidad De videojuegos Que de otras formas Tendría que estar pagando Y que me salía Mucho más cara Realmente ¿Bien? Y el detalle es eso Es que a día de hoy Ya le digo A día de hoy Consolas como La Xbox One Por ejemplo Ya no es simplemente Una consola Pasó a ser un centro Multimedia Pasó a ser un centro De entretenimiento Para toda la familia ¿Bien? Porque tú puedes jugar A un juego Sí Puedes jugar al Forza O puedes jugar al Shared Un último que salió O puedes jugar a Netflix ¿Bien? O sea Puedes mirar Netflix Puedes Reproducir Tus videos de YouTube Puedes O puedes poner un Blu-ray En 4K también Si tienes una televisión 4K Puedes Usar Puedes jugar Puedes reproducir Ese es el contenido También El contenido en 4K también Y a día de hoy Si tenés Un Si sos Un Quieres jugar De una forma profesional También O sea Jugar a ciertos juegos Competitivos Con Ya sea con un teclado O un mouse O O sea A día de hoy Una consola es mucho más Hace un tiempo atrás También Por el hecho de que Ya se puede conectar Tanto un mouse Como un teclado Como un mando inalámbrico O un mando Un mando cableado ¿Bien? Ya puedes incluso utilizar Monitores De alto refrescamiento Con Latencias muy bajas Ese tipo de cosas También A día de hoy Es una opción competitiva Quizás no es la mejor Yo pienso que De a día de hoy Para competitivo Todavía la mejor opción Sigue siendo Una PC todavía Porque en PC Tú vas a tener Gráficas Mucho más potentes ¿Bien? Y vas a tener Mayor cantidad de frames ¿Bien? Si tú estás jugando A juegos como Fortnite O no sé A juegos competitivos Como Fortnite Overwatch O juegos a preestilo ¿Bien? Vas a poder jugar A 240Hz O sea A 2K Y a 240Hz En una PC Y vas a poder jugar A 1080 O a 1440p A 120 En una consola Por ejemplo También Quizás a día de hoy Para el competitivo La mejor opción Sigue siendo La PC todavía Pero Eso no quita Que Por una cuestión De costos De economía También Una cuestión De economía Las consolas También son buena opción Porque tú Puedes tener Una consola Puedes tener Jugar ya digo De forma competitiva Con un teclado Y un mouse O con un mando Cableado Como puede ser El mando Elite De Xbox One Por ejemplo ¿No? Y Con un Monitor Que tenga freezing Y hasta 120Hz Puedes jugar En una consola También Como opción Como opción Económica También Podrías hacerlo Ya no es una Una cuestión De opción Económica Sino también Por una cuestión De portabilidad A día de hoy Tú podés tener Un monitor Que lo podés meter Un monitor Que lo podés meter En una valijita Bien Y Lo podés meter En una valijita Un monitor Que lo podés meter En una valija Y podés meter Una consola Que entre dentro De una mochila Bien Y una cuestión De portabilidad Y llevar un mando Cableado Bien Y podés jugar En un modo competitivo En un modo LAN También Bien Cosa que particularmente Se podría hacer Con una PC También Sí Pero el detalle Es que El detalle Que tienen Suelen tener Las PCs Que es que Las computadoras Cuanto más pequeñas son Suelen ser más caras Bien Si tú tenés Una computadora Ehh Y TX O mini TX Bien Los componentes Son más caros Bien Una Partiendo Particularmente De Ya solo De la De la Mother Bien Las mothers Una mother Micro TX Vale 20 dólares Más 20 o 30 dólares Más Que una mother Normal Que una micro TX O una Una TX Normal Bien Ese tipo de cosas También hay que tener En cuenta Bien No Este particularmente Este video No es un video Para atacar A las PCs Porque particularmente Yo soy un usuario De PC Y me gustan Las PCs Simplemente Es darle Algunos puntos Buenos que tienen Las consolas Bien Que A día de hoy Ya no es Ya lío Detalle es Simplemente Eso Comentarles Que a día de hoy Las consolas Ya no Ya tienen Determinadas cosas Que Que las hacen En alguna dirección Básicamente Bien Tendrán sus limitaciones También Si seguramente Tienen sus limitaciones Yo digo Para mi particularmente Una Una Consola Nunca va a poder Repensar una PC Porque Hay ciertas cosas Que una PC No puedes hacer Ciertas cosas Que una consola No vas a poder hacer Una consola A día de hoy No puedes hacer Un render de video No puedes Eh Ya le digo No puedes Grabar Cierto contenido Tampoco No puedes No tenés La parte de desarrollo Tampoco Bien Pero Lo que yo siento Es que Con Las consolas Actuales Cada vez Estamos yendo A que Las PC Sean Algo más Específico Bien El uso El uso De las PC Está enfocado Cada día Más Hacia Con lo Con lo nuevo Que hay O sea Con las consolas Cada vez La PC Va a ser Para un Público más Puntual Para un público Mucho más Específico Hacia un Trabajador O sea Para la parte De trabajo Para la parte De oficina Y hacia la parte De productividad Bien O sea La parte De Hacer videos Y ese tipo De cosas Bien La producción De sonido Y ese tipo De cosas Cosas que particularmente Una consola No te puede dar Una consola Actual No puede hacer Pero Para lo que es Entretenimiento A día de hoy Para la parte De entretenimiento A día de hoy Una consola Actual Nos puede dar Un buen Entretenimiento Bien Lo que tiene que ver Con la parte De videojuegos Y con la parte Multimedia La parte Multimedia Con el apartado De Sea tanto De Juegos Como Contenido Multimedia Bien O incluso Ya le digo Dentro de Contenimiento Multimedia Incluso Ver Películas En Ultra En 4K Básicamente Bien Y bueno Simplemente era eso Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego